En mi vida hay nuevas cosas que quiero vivir Y poco a poco voy cerrando las heridas En mi vida hay cosas nuevas que quiero sentir Y hoy comienzo a reírme como un niño Pasa el tiempo, estoy dispuesto, estoy contento, estoy feliz Con este sentimiento que me atrapa, que me envuelve Y pienso que contigo ahora puedo soñar Pasa el tiempo, ya estoy listo, ya estoy fuerte Estoy tan convencido de que vuelves por tu pueblo Y ahora estoy seguro que contigo me llevarás Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve ya, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto En mi vida hay nuevas cosas que quiero vivir Y hoy es tiempo bueno para comenzar Las individuas están tocando a mi corazón Y hoy abro la puerta a quien me ama tanto Pasa el tiempo, estoy dispuesto, estoy contento, estoy feliz Con este sentimiento que me atrapa, que me envuelve Y pienso que contigo ahora puedo soñar Pasa el tiempo, ya estoy listo, ya estoy fuerte Estoy tan convencido de que vuelves por tu pueblo Y ahora estoy seguro que contigo me llevarás Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve ya, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto Lo que más anhelo es poder ver yo tu llegada Cuando llegue el día no me va a importar ya nada más Pero mientras estés en esta tierra te esperaré Cuando menciones tú mi nombre contestaré Yo me río como un niño porque tengo tu cariño Y todo lo que yo necesitaba encontré Y es por eso que te digo que yo anhelo estar contigo Y sueño tu llegada vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve ya, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve pronto Y ahora mi señor, hoy te necesito yo, de pronto mi señor, hoy te vencer amo yo